El sonido de una trompeta atraviesa las penumbras de contrabajos, bombo, órgano y contrafagot. A continuación estalla un tuti orquestal estremecedor, seguido por los secos golpes del timbal. Con estupor, el alma se deja arrebatar por la música a través de un espacio ilimitado. Con estas palabras describo el inicio de una de las obras orquestales más importantes de todos los tiempos. Así hablaba Zaratustra, del alemán Richard Strauss. El poder evocativo que tiene esta introducción musical es fenomenal. Y lo es porque en esas tres notas, que se repiten en tres ocasiones, se manifiesta un arquetipo sonoro que despierta profundas resonancias interiores. Esas tres notas recorren una octava musical, desde un do grave hasta otro superior, alfa y omega de un universo sonoro. El primer do asciende a la nota sol para culminar en el do superior. Este simple gesto melódico conlleva una fuerza latente que evoca un atávico origen. No es casual tampoco el juego de timbres al que apela el compositor en este pasaje. Las notas graves que ofrecen pórtico a la obra inducen al oyente a visualizar la penumbra. Aquella que se pierde en la noche de los tiempos y que yace en lo profundo del subconsciente humano. La broncinea voz de la trompeta, los acordes de la orquesta, el redoble y los golpes del timbal. Todos estos elementos fueron dispuestos por el compositor de manera consciente para despertar resonancias profundas en la psique del oyente. Estudiar esas correspondencias entre lo que escuchamos y el efecto interior que nos produce es realmente fascinante. Y es que existe un paralelo posible entre el mundo de las formas y el mundo invisible. Este vínculo se manifiesta en el arte a través de la imagen plástica, el sonido o la palabra. Todas ellas le dan carnadura a aquello que es ajeno al imperio de los sentidos. En la ontología se habla de la analogía entre ser y fenómeno. Entre la esencia inaccesible a los sentidos y su manifestación perceptible en el mundo de las formas. La psique humana es capaz de intuir estas misteriosas correspondencias entre el mundo visible y el invisible. Entre lo manifestado y lo no manifestado. La imagen se torna entonces símbolo y arquetipo. Lenguaje del alma capaz de evocar lo inefable. La música también se expresa a través de símbolos. El concepto que les propongo para profundizar esta idea es el de arquetipo sonoro. A veces el creador musical los utiliza de manera inconsciente, pero existen aquellos que observan con perfecta lucidez su fuerza evocadora. Richard Strauss fue uno de ellos. Amanecer fue el título que eligió para la introducción del poema sinfónico al que hacía referencia al comienzo. Strauss comprendió el valor del sonido como símbolo. Y en este pasaje lo demuestra de manera contundente. Los invito a cerrar por unos instantes los ojos y habitar en el corazón ese espacio sonoro que el compositor propone. Tres notas de una solitaria trompeta. La espesa penumbra que se rasga como un velo. La respuesta de una orquesta estremecida y el timbal que azota con su voz de trueno. Dejemos que estos arquetipos ejercen su efecto. Y que con ellos el alma alce su vuelo. 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 Escuchamos la célebre introducción del poema sinfónico Así hablaba Zaratustra, titulada Amanecer, del compositor alemán Richard Strauss, una obra que su autor estrenó en 1896 en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Este pasaje se hizo también muy conocido en la cultura popular por haber sido incluido en la película 2001, Odisea del Espacio, del director Stanley Kubrick. La versión que escuchamos corresponde a una interpretación en vivo de la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por Lorin Mussel en el año 2014. El arquetipo sonoro y su importancia en la música serán los motivos centrales de nuestro programa de hoy. Y para comprender esta idea en profundidad es imprescindible hacer referencia al misterio que el arquetipo evoca. El misterio es elusivo por definición, inasible, no ya sólo para los sentidos, el ojo, el oído, el tacto y el olfato, sino también para la mente. No hay elucubración conceptual posible que sea capaz de atrapar una esencia de carácter espiritual. Las frías celdas conceptuales son incapaces de apreciar las sutiles manifestaciones del espíritu. Para aproximarse a ellas es necesario aprender otro idioma, el lenguaje del símbolo. El poeta Charles Baudelaire, en su poema Correspondencias, escribió lo siguiente La natura es un templo donde vivos pilares dejan salir a veces sus confusas palabras. Porque allí pasa el hombre, entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. Tal como lo expresa el poeta, cada uno de nosotros recorremos un camino regado de símbolos que nos sugieren una realidad inefable. La música es un lenguaje que ofrece un atajo al alma para experimentar aquella realidad, ya que elude por completo las ataduras conceptuales. Así como las imágenes que se nos ofrecen a la vista pueden sugerir algo que el ojo es incapaz de percibir, también el sonido puede evocar aquello que permanece ajeno al oído. Se trata, en última instancia, de un conocimiento indirecto que se vale de la analogía. Así, en la música operan arquetipos sonoros que actúan sobre la conciencia, despertando facultades espirituales muchas veces ignoradas. En la música alemana, por ejemplo, los himnos religiosos luteranos están íntimamente asociados al vínculo entre lo terreno y lo divino. La misma estructura de acordes, vertical, sugiere esa comunicación. Son como pilares que se elevan hacia el cielo. Esta asociación entre la música litúrgica, coral y lo divino influyó en toda la música germana. En tantas obras de Bach, Beethoven, Brahms, Wagner y Strauss, por nombrar algunos compositores, las melodías que transmiten la sensación de lo sublime tienen a menudo esa arquitectura acordal y vertical. A veces desarrollada polifónicamente y de carácter ímnico. Esa verticalidad de acordes que se elevan como pilares despiertan en el oyente una secreta resonancia que le conduce a elevar su mirada interior. Vamos a compartir a continuación un ejemplo en el que se manifiesta la acción de este arquetipo sonoro. Se trata del coro Compte-Ir-Töchter que ofrece comienzo a la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Un pasaje en el que esa verticalidad arquitectónica alcanza su máxima plasticidad en un desarrollo polifónico absolutamente magistral. Lo escucharemos en la interpretación de los coros y orquesta Bach de Múnich, dirigidos todos por Karl Resta. Lo escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sin duda, uno de los compositores que fue más plenamente consciente del valor del arquetipo musical, capaz de despertar un determinado estado del espíritu en el oyente fue Richard Wagner. Para sus óperas y dramas musicales, Wagner ideó toda una red de motivos musicales que cumplieron la función de ofrecer identidad sonora a los personajes, sentimientos, objetos y emociones de sus obras dramáticos musicales Estos motivos serían conocidos como leitmotiv, un concepto que luego adoptarían muchos otros compositores tanto para la ópera como en otros géneros como el cine o la televisión Pero la idea de Wagner es mucho más profunda que la de hacer de estos motivos una suerte de carta de presentación para los personajes de sus obras cada vez que aparecieran en escena o cuando se hiciera referencia a ellos Para comprender el alcance de la idea Wagneriana acerca del leitmotiv, se hace necesario atender a la motivación profunda de su obra Richard Wagner se dio a la tarea de religar al arte con la trascendencia La tragedia griega tuvo un gran predicamento en su concepción de la obra dramática Así como ésta tenía una connotación artística y a la vez ritual, Wagner con un interés especial sobre esta temática Buscó devolverle a la experiencia artística su primordial virtud de religar el corazón humano con una dimensión espiritualmente trascendente Sin duda, en el contexto materialista que vivimos, en el que las ideologías seculares buscan ocupar el lugar de las religiones espirituales Esta concepción del arte choca de bruces con el pensamiento dominante Y Wagner es naturalmente visto como un problema Su figura es permanentemente atacada y su obra desfigurada con un ensañamiento muy artero, podríamos decir Pero el alcance de su visión respecto al arte y su obra, ningún nihilista postmoderno será capaz de despirtuarlo Con la intención de despertar la conciencia aletargada del hombre, Wagner recurrió en sus dramas musicales al mito y a la leyenda En ambos casos, el lenguaje simbólico y arquetípico es el idioma natural Y así como en sus obras dramáticas se despliega una riquísima iconografía simbólica Profundamente enraizada con la tradición, el autor buscó hacer lo propio en el aspecto musical También aquí existe un desarrollo profundo de símbolos y arquetipos que buscan generar determinadas resonancias internas en el espectador Ya en una de sus primeras obras, que forma parte del canon habitual en el festival de Bayreuth Dedicado a su obra, trabaja con estos motivos conductores de una manera singular Me refiero a El holandés errante Una obra donde los arquetipos sonoros son tan potentes como los visuales La obra cuenta la historia de un marino maldito Condenado a navegar eternamente por los mares a bordo de un barco con una tripulación fantasma Cada siete años le he estado bajar a tierra en busca de un amor puro que lo libere para poder al fin morir En la obra de Wagner, esta mujer virtuosa que entregará su propia vida por amor a él Será la joven noruega, este personaje verdaderamente fascinante Ambos personajes, verdaderamente arquetípicos, están representados musicalmente por dos leitmotiv Motivos que son a la vez genuinos arquetipos sonoros Ya en el inicio de la obertura de la ópera aparecen de manera sucesiva Primero, el breve motivo del holandés errante Con intervalos que generan un efecto atávico en el oyente En razón de su propia naturaleza relacionada con la serie armónica Este motivo tiene una dirección ascendente Como una exclamación lanzada al cielo nacida de un alma atormentada Luego aparece como segundo tema el motivo de Senta Y aquí volvemos a apreciar un ejemplo De esas melodías germanas presentadas como un coral Con esa verticalidad de sus acordes que transmite la sensación de elevación Otro aspecto fundamental en este tema que identifica Senta Es su orquestación, exclusivamente hecha con instrumentos de viento El soplo está asociado en la tradición con el aspecto espiritual El alma es considerada soplo del espíritu Y en la música la sonoridad de un instrumento aerófono Justamente es la más adecuada para evocar este aspecto a través del timbre instrumental Esto se suma la dirección descendente de la melodía Como una serena respuesta venida del cielo al motivo ascendente y anhelante del holandés Vemos que ambos motivos tienen un contenido semántico musical Que los convierte en verdaderos arquetipos sonoros En el transcurso de la obertura y de toda la ópera Estos motivos irán sufriendo múltiples transformaciones Según lo que va aconteciendo en su transcurso Los invito entonces a escuchar a continuación La obertura de la ópera El holandés errante de Richard Wagner En la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Chicago Bajo la dirección de Ser Georg Zolti Lo escuchamos El holandés errante de la ópera El holandés errante de la orquesta sinfónica de las abuelas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!